Aquí, en manos ahora de Sofía Granda, está el séptimo lanzamiento, vamos a ver qué tal. Asegurando el tiro y consiguiendo el séptimo strike, la verdad, qué maravilla de partida, qué maravilla de final. Un pelín cortita la bola, tardó en caer el palo siete, pero es un pleno más y van siete. No querría ser yo ahora Rosillo Restrepo, mira lo que te digo. No creo que ella sienta una presión muy grande, ha estado en situaciones sin duda de muchísima más presión esta joven jugadora. Sí, 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 pero ponte ahora en su lugar. Bueno, muy de cara ahora para el combinado americano, ahí estamos ahora en el segundo lanzamiento de Tina Halsch. El jugador alemán no consiguió el strike. Ahí vemos en imágenes a quien me refería, y eran las dos caras, ¿eh? A la izquierda la cara de Rosillo y a la derecha la cara de Rebeca Larsen, el plano anterior que veíamos en la realización fantástica de Televisión de Cataluña. Argentina sin problemas cerrando el Sper, sumando puntos insuficientes para coger al combinado americano. Vamos a disfrutar de un nuevo lanzamiento de Rocío. Muy cómodos, ¿eh? Muy cómodos los americanos en la pista número 6. Madre mía. ¡Qué segunda partida, Dios mío! ¡Qué espectacular! Estamos en la partida, Moy, de las que ha dado bowling a Televisión, más espectacular que hemos vivido, la verdad, ¿eh? Bueno, pues... Y en un Baker diríamos que casi imposible. Es realmente complicado. Es muy, muy complicado con este sistema conseguir ligar tantos strikes. Porque, claro, cada bola, como habéis visto, lo ha lanzado un jugador. Y es realmente, realmente difícil. Tenemos a Dominic Barrett, secándose un poco la mano. Sí, con esa liturgia que tienen los jugadores de bowling antes de ejecutar el lanzamiento. Fantástica liturgia, por cierto. Sí, él ya no tarda mucho porque ya sabe que no es necesario concentrarse mucho. Le queda el palo 10. Y ahora tan solo nos falta ver en esta partida si el equipo de la PAPCOM es capaz de conseguir un perfect game. Es un poquito pronto para decirlo, pero tan solo están a cuatro strikes de conseguir un 300. Digo, si es, que no sabemos si será. Si es el primer 300 que da bowling cat Televisión en directo. Sería importante para nosotros también, ¿eh? Bueno, y aquí vemos, cerrando Dominic Barrett su lanzamiento. Y bueno, la verdad que esperando ver lo que hace el bueno de John. Qué bueno, que no tiene presión porque su equipo está ganando. Pero, hombre, esto de la honrilla. Sí, nadie quiere ser el que falla el primer strike, desde luego. Ahí voy, ahí voy. Vamos a ver qué pasa. John Janowicz en la pista 6 de bowling Pedralbes. Es un buen lanzamiento. El palo 10, otra vez. Sus compañeros le aplauden. Él dice que no, qué pena. Pero qué pedazo de partida del combinado americano. Esto no hay... Esto hay que verlo. Esto hay que verlo aquí en directo, que es como se vive fantásticamente bien. Bueno, digamos como el bolo casi destroza la cámara. Estuvo cerca de conseguir el strike, pero él no está nada satisfecho de cómo ejecutó el lanzamiento. En absoluto. Sonríe John, pero evidentemente sabe que habría estado fantástico. Bueno, pues habrá tercera partida. Y eso nos gusta. Tú quieres ver más bowling. Sí, estamos de acuerdo. Lo sentimos por los que están jugando, pero yo estoy encantado. No, a ellos te aseguro que también les gusta mucho jugar a bowling. No, seguro. Mika, que consigue un strike para el equipo europeo. Ganador del Ciudad de Barcelona el año pasado, que lo hemos comentado. Cierto. Es desde luego un privilegio contar con un jugador de la talla de Mika Hoibunemi. Y ahí Manuel Otalora cerrando la partida para el combinado de la PAPCON. Está el jugador colombiano que no llegó muy bien. Muy bien, fantástico. Consigue el pleno. No consiguió un buen approach, pero aún así hizo un buen strike. Bueno, la PAPCON que está defendiendo el título. Lo recuerdo. La segunda edición de la Copa Federación hace dos años se celebró también en Barcelona. Y se lo llevó la PAPCON contra el combinado asiático. Hoy Europa contra Asia. Por lo tanto, aquí hay un equipo que defiende el título. Y es quien quiere volvérselo a llevar a casa. Ahí va Mamo en la entrada 11. Impresionante. Una bola que desmerecía sin duda el pleno. Se le quedó de pie el bolo 7. Jugadores, por cierto, de la PAPCON que no podrán continuar en Cataluña, en su mayoría. No podrán estar en el Ciudad de Barcelona justamente porque tienen que celebrar los Juegos Centroamericanos. Y muchos de ellos tendrán que regresar a casa justamente mañana. Es una pena porque nos habría encantado verlos en el Ciudad de Barcelona, sobre todo jugadores de este nivel. Sí, desde luego que es un honor contar con jugadores de la talla de estos jugadores. Sí, como bien dices, muchos van a regresar a América para celebrar los Juegos Americanos. Y sí, también tendremos la presencia de algún otro jugador sudamericano que vendrá a disputar el Ciudad de Barcelona, como Lucas Leñán y algún otro. Pero sí, es cierto que la gran mayoría regresarán para jugar allá. Geri Benbruggen que va a cerrar la partida ahora para el combinado europeo y enseguida jugaremos lo que ya podemos denominar como final. La final porque es el 1-1. La partida de ese empate. Eso es. Vale, bueno, confirman que los dos equipos se pedirán alineación. Bueno, ahora son los de la PAPCON los que dicen, lo que funcione, no lo toques. Me sabe mal porque no veremos a jugadoras como Patricia de Faria, como Alberto Lizzano y como Luis Olivo. Pero bueno, los hemos visto estos días y en Bowling Cup Televisión tenéis dos vídeos de todos estos jugadores fantásticos que han jugado. Y también me sabe mal por no ver a Jolín Persson, a Nika Flaky, a Osku Palerma disputar esta final de la Copa Federación. Y Geri Benbruggen que está acabando de cerrar su partida. Enseguida regresamos en Bowling Cup Televisión para ver la finalísima, el desempate, este 1-1 entre la PAPCON y la ETBF, el combinado europeo.